Bailando, cargada de su aguita cantando, cargada de su aguita cantando. Hay un negrito con su monito, hay un querido con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos He �ento un ante siempre delante, mielata� Porque en un ante siempre delante, mielata� Porque en un ante siempre delante, mielataad Bailando cargada de su bobita Cargada de su bobita ¿Dónde está mi reina bailando, cargada de su bojita cantando? Cargada de su bojita cantando. Hay un negrito con su monito, hay un negrito con su monito, que es un regalo de sancelito para la fiesta de los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!